¡Qué ritmo! No hay que hacer mucho alboroto Para el baile colocar Al que quiera vacilar Sin cuestión de voz ni voto No hay que hacer un terremoto De propaganda oficial Si visón tradicional No encierra ninguna maña No es como el tuyo que engaña Por eso te sale mal ¡Qué ritmo! Suave pa' bailar ¡Qué ritmo! ¡Qué ritmo! Suave pa' bailar ¡Qué ritmo! Yo canto la melodía Natural sin artificio Como lo manda mi oficio Con raza y con valentía Esta es la manera mía Cuando me pongo a cantar Y habrás podido notar Como doy mi son caliente Que a la vez es diferente Rico y suave pa' bailar ¡Sí! ¡Qué ritmo! Suave pa' bailar ¡Qué ritmo! ¡Qué ritmo! Suave pa' bailar ¡Qué ritmo! ¡Qué ritmo! Suave pa' bailar Ya tú notarás Que suena bonito ¡Qué ritmo! Suave pa' bailar Bailador Bailador, bailador Escucha la clave ¡Qué ritmo! Suave pa' bailar Ven conmigo a un rincón A gozar el rico son ¡Qué ritmo! Suave pa' bailar Con la tumbadora Y el quinto Te pongo a gozar ¡Qué ritmo! Suave pa' bailar Mi son es caliente Y diferente ¡Qué ritmo! Suave pa' bailar Oye como baila mi gente Ritmo caliente ¡Qué ritmo! Suave pa' bailar ¡Qué ritmo! Suave pa' bailar Suave pa' bailar Suave pa' bailar Pongan atención señores Suave pa' bailar Y se completa ponfeño Suave pa' bailar Yo soy puertorriqueño Suave pa' bailar Con alma y corazón Suave pa' bailar Donde todavía hemos sido Suave pa' bailar Claro le diré por qué Suave pa' bailar En tuque y Maragüe Suave pa' bailar La delita y mi cantera Suave pa' bailar Machuelito y donde quiera Suave pa' bailar Te doy mi canto con fe Suave pa' bailar 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 Gracias por ver el video.